Hola amigos, estamos a 23 de diciembre y quedan dos días para la navidad, así que feliz navidad a todos y nos puede pasar que el tapón de una botella se nos cuela hacia adentro, por lo que sea yo aquí tengo esta botella que como veis tiene el tapón ahí metido por tanto en este vídeo no os lo perdáis porque vamos a ver un sencillo método para sacarlo de una manera muy rápida y muy sencilla lo primero que tenemos que hacer es volver, si es que no está vuelto, como en este caso la parte más estrecha hacia ahí, ¿cómo? pues muy sencillo así, dando movimientos, hemos vuelto la parte más estrecha hacia ahí y luego lo dejamos ahí, cerquita de la salida a continuación tomamos una cuerda, muy importante, que sea aplanable esta misma de atar alpacas que se emplea en la ganadería, nos puede valer tomamos nuestra cuerda, tomamos estos extremos así y la doblamos de esta manera luego tomamos este extremo donde está este doblez y metemos la cuerda así a continuación giramos la botella hacia abajo, como veis tenemos que procurar que el tapón quede enfrente de la cuerda, ahora tiramos con cuidado con mucho cuidado, vamos tirando seguimos tirando hasta que tenemos que hacer algo más de fuerza porque el tapón es más ancho que este canuto de la botella luego tomamos un palo, también nos puede valer el mango de un destornillador cualquier otro mango, lo que sea, porque vamos a hacer lo siguiente hacemos medio nudo ahí y luego medio nudo aquí ahora metemos palo, apretamos y ahora vamos tirando hay que tirar con fuerza, veis seguimos tirando un poco más para que no se nos resbale la cuerda, podemos hacer otro medio nudo hacia abajo, así y ahora seguimos tirando como veis ya nos queda muy poco ahora es cuando más fuerza hay que hacer resulta que esta parte de la cuerda se nos va a aproximar aquí al tapón tiramos seguimos tirando y ahora como podéis ver aquí la cuerda ya aprieta directamente sobre el tapón ya no hay holgura aquí seguimos tirando ahora hay que tirar con bastante fuerza ya nos queda muy poquito pero este poquito nos va a exigir más fuerza que las anteriores veces así que sujetamos bien la botella y seguimos tirando y fijaos, ahora el tapón ya prácticamente está rasante a la boca de la botella tiramos un poco más y ahora tirando así con fuerza lo podríamos sacar pero para qué vamos a complicarnos la vida una vez que ya asoma el tapón ahí desatamos y quitamos el palo de aquí y ahora ya podemos usar tranquilamente el sacacorchos ponemos nuestro sacacorchos y ahora ya sin problemas podemos sacar nuestro tapón ahí lo tenemos y lo dicho feliz navidad y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!